¡Suscríbete al canal! En el programa de espectáculos ventaneando, la cantante Alicia Villarreal abrió su corazón y confesó el oscuro secreto del límite. ¿Qué es la cláusula del contrato? Por dicho motivo, Villarreal por muchos años se mantuvo al margen. Sin embargo, un día decidió brincarse las reglas y tener a su hija, porque siempre tuvo la espinieta de tener una familia. Yo me visualicé con una familia y yo voy a tener una familia, y puedo ser artista y tener una familia, relató la cantante. Afortunadamente Alicia decidió desprenderse de esas ataduras y disfrutar de la vida al máximo.